¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el Chocolatazo a Tijuana, aquí en el Chodrano de la Chocolata, y tenemos a Francisco. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Francisco. Le vamos a hacer el Chocolatazo a tu novia Patricia, ¿verdad? Sí. Tú la conociste por teléfono, ella vive en Tijuana, tú la primera vez que la viste estuvieron relaciones, pero ahora que vas ya no quiere tener nada contigo. Sí, esa es la cosa. ¿Ya no quiere nada contigo y te ha dicho por qué? No, no me ha dicho nada ahorita. Ok, ya tienen un año ustedes con esta relación, y la primera vez que la viste hubo de todo, todo bien. Sí. ¿Tú cómo la conociste? ¿Quién te dio el teléfono? No, pues un amigo que tengo por aquí. De verdad, ¿qué te dijo? Oye, conozco una chica allá en Tijuana, llámale para que te la hagas novia. Sí. Y ella tiene 47 años, tú tienes 59. Sí. Muy bien, a ver, vamos a llamarle. ¿Tú crees que ella puede ser que tenga otro ahí, y por eso no quiere nada contigo ya? Sí, es lo que quiero saber yo. O sea, sí te quiere, pero no quiere tener intimidad. Ey. Muy bien, ¿tú cuánto le ayudas económicamente? No, pues ya casi por lo menos le mando casi 200, casi 230 por semana. 230 por semana, o sea, que tú crees que ella anda contigo nada más por el dinero, ¿no? Sí, a mí se me da que sí. ¿Ella tiene hijos? Sí, tiene cuatro, pero nomás dos mujeres viven ahí con ella. Ya entró la llamada, Choco. A ver, permíteme. Un día verás que este ojo de los gozos de edad, mucho que pase en los años que se ha puesto Bueno. Sí, bueno, con Patricia. ¿Y quién le llama? Bueno, Patricia, mi nombre es Carla, te llamo de La Imperial, somos una compañía de chocolates, y ahorita tenemos una promoción, Patricia, donde le mandamos chocolates a la persona que tú quieras. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que lo recibe, simplemente una promoción para dar a conocer estos chocolates, Patricia, y lo que hacemos es que se los enviamos a esa persona especial que tú tengas. Los chocolates son en forma de corazón y vienen con una tarjeta, no sé si tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos. Te digo, es solo una promoción, tú no pagas nada ni la persona que lo recibe. No, no me interesa nada de eso. O sea, no tienes a nadie a quien enviarle los chocolates. No. Bueno, oye, nada más como encuesta, si tú tuvieras que mandarle chocolates a alguien, ¿a quién se los enviarías? A nadie. A nadie, o sea, de plano no tienes a nadie. No, a nadie. A nadie, Patricia, oye, ¿y quién es Francisco? No entiendo tu llamada ni nada, pero no me interesa, ¿ok? Ok, Patricia, bueno, mira, aquí tenemos a Francisco, dice que es tu novio, y bueno, él pensaba que tú le enviarías los chocolates a él. Adelante, Francisco. ¿Qué pasó? Oye, mija, es cierto que no me quieres ya ver, ¿verdad? ¿Manda? ¿No me quieres ver o qué pasa? Ay, no entiendes. ¿Qué pasó? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? A mí no me haces con joditos. No, no, no. A mí no me haces con joditos. No, no, yo quiero saber por qué es que, mira, yo quiero estar contigo y tú siempre me rechazas. A eso me refiero, mi amor, a eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me gusta este tipo de juegos. Bye. No, 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 no. Sí, no, no me gusta esto, no me gusta esto, Francisco. Ok, entonces, agarres la onda, hija, agarres la onda. No, no voy a agarrar la onda como por lo que tú me dices. Ok, a mí no me gusta eso, Francisco. Ok, ni me gusta, ni me gusta que me esté tomando el pelo ni nada. Ok, si no estás seguro, escúchame. No, 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 escúchame tú primero, escúchame tú primero, hija. Escúchame tú primero y luego hablas. Tú sabes bien que yo te he querido mucho y tú ahora últimamente me sales con cosas así, hija, me sales con cosas. Ok, piensa lo que quieras, piensa lo que quieras y haz lo que quieras, ¿ok? No, no, yo no pienso lo que quieras. Bye, bye. Oye. Te mandó a la red. Erasno, no te rías. Oye, Francisco. Sí. A ver, ¿cuál es el problema contigo? Pues yo no sé. O sea, ¿tuviste tus relaciones la primera vez que se vieron? Sí. Después ya no quiso nada contigo, pero cuando vas, ¿sí te trata bien o no? Bueno, ahora ya me está tratando muy mal. Pues escucha como que no le interesa mucho, a ver, vamos a marcarle de nuevo, ¿ok? A ver. A este brody le dieron agua de calzón la primera vez que fue, tuvo sexo con ella, después ella ya no lo quiere ver, no lo trata bien. Pero tú, brody, le sigues mandando dinero, 230 por semana, al mes vienen siendo como 920 dólares y ahí te tiene, brody. Shh, cállate, doy, a ver, ahí se está marcando. Ahí está, ahí está, chongo. Voy a capturar nuestro texto, ya pasó un segundo. Ahora, ¿qué? No, mija, ponme atención, mi amor, tú sabes que yo te adoro, mi amor, yo te adoro, hija. No, no, mija, no, mija, mira, yo te, mira, yo trato la manera de estarte ayudando y tú ya con lo que me saliste, que no, que no quieres, porque te digo que me esperes. Yo siempre te he mandado, te mando, cada semana, hija, para que no me haces molestias, hija. Ok. Te entiendes, mi amor, yo te quiero mucho, hija. No me dejes de sufrir, hija. Ya, escúchame. Escúchame, ya. Ok. No me gusta lo que estás haciendo, Francisco. Mira, a mí no, tampoco me... Mira, escúchame primero y luego me dices lo que quieras, ¿ok? Ok, sí, ok. Dices que me estás ayudando, que este, que el otro, que para acá estoy, y si quieres ya no me ayudes, Francisco. Mira. Escúchame, escúchame. No, 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 yo no escúchame, yo no escúchame, yo no tengo a nadie, mija, yo te tengo. Ok, entonces, entonces, escúchame, escúchame. No me gusta esto, Francisco. Ok, ya no lo vamos a hacer, ya, pues, ya última vez, yo... Mira, vamos a evitar los problemas, Francisco. Tú a mí no me conoces, realmente, ni yo a ti te conozco tampoco. Pero, mija... Escúchame, y te tengo que estar aguantando que cada vez que me llamas, me dices lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya no me mandes, Francisco. Mira, mija. Así de eso lo recito. No, 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 no. No te voy a explicar. Precisamente te pregunté si tú me querías. Nunca me has dicho nada, mija, nunca, mija. Ok, entonces... Yo me siento desesperado, mija, ahorita, yo ya no aguanto, mija, entiende, mija. No, 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 ¿sabes qué? Es la única persona que tengo, hombre. Sí, no me gustan tus jueguitos. Ya estás grande para eso. Entonces, ¿sabes qué? No, no, no. A mí no me estás haciendo eso. Ni me hagas perder mi tiempo, Francisco. O sea, la neta. Diga, es el señor que tú no me amas nada. Ya colgó. La respuesta es que no te ama nada. Eras no. Qué llorona eres, bro. No, pues ya me están... Ya me están quitando la vida ya, como quien dice. Yo la quiero mucho a ella. Y yo sin ella no voy a poder vivir. Yo me siento mal. Esto fue El Chocolatazo.